...hoja y ayuda para las regiones más afectadas. Entre Riga, como en todo el país, afecta una sequía intensa por la temporada seca. Autoridades regionales reprochan que la gobernación, hasta el momento, no haya prestado ayuda a las regiones afectadas en el departamento. Hasta el momento, al menos, no he visto públicamente que se haya hecho entrega absolutamente nada por parte de la gobernación. En el caso del municipio de Entre Riga, de igual manera, no se ha quedado sin entrega por el sentido de que no se ha declarado en emergencia. Entonces, son situaciones que se viven, ya eso rebasa la voluntad del gobierno nacional. El gobierno nacional está dando respuesta a todas las necesidades de las comunidades, de los municipios, del departamento de Tarija. El gobierno nacional para paliar la sequía invierte 18 millones de bolivianos en la perforación de 866 pozos. Por su parte, el municipio de Uchara, afectado por la sequía, presentó un informe para declarar zona de desastre y gestionar ayuda para 32 comunidades afectadas. Seguía intensa en la zona alta de Uchara. Con los calores intensos que se está viendo día a día, esto va a ir creciendo paulatinamente más, más. Pero, bueno, vamos a hablar con Defensa Civil para que podamos, en qué realmente nos puedan ayudar, porque de aquí adelante va a ser la necesidad, va a ser de agua, ¿no? Agua para consumo, agua para nuestros animales y cultivar. De hecho, es una importante entrega de Defensa Civil a través del Ministerio, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, también del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, para poder hacer una entrega. Lo que consiste ha sido en politubo, ha sido en geomembrana, también en tinacos, también en uria, que hemos recibido más de mil bolsas de uria. El Gobierno Nacional a través de Defensa Civil viene gestionando ayuda para todos los municipios que sufrieron los efectos de la sequía, ayuda que va llegando considerablemente.